que entraron diversas cosas que llevó a la Cruz Roja, cajas de comida, waters para los baños, termos, escobas y aparentemente en algunas de ellas metieron un micrófono. Supe que uno de los oficiales había escondido un viper, con lo cual para mí era más o menos suficiente el saber que alguien por el viper decían vamos por ustedes. Fue pieza clave en la operación Chavín de Huántar y su participación permitió que 72 rehenes sean liberados de las garras del MRTA, vicealmirante, político y un verdadero patriota. Luis Jean Pietri falleció esta tarde a los 82 años de edad. Pero rapidito se aclaró la figura porque ellos comenzaron a aparecer y bueno, creí que ese era un sistema de seguridad de los mismos japoneses. Saltó a la palestra pública en el año 1996 cuando el grupo terrorista MRTA tomó por asalto la residencia del embajador de Japón en el Perú. Allí estuvo Jean Pietri, quien fue rehén pero se las ingenió para compartir con los agentes de la policía, información privilegiada de lo que pasaba al interior de la residencia. El almirante Jean Pietri durante su periodo de cautiverio fue la base de todo el operativo en inteligencia dentro, actuando como agente de inteligencia dentro del grupo de los rehenes. Él se encargó de tener comunicación por diferentes medios con las fuerzas que estaban planeando el operativo y fue el encargado de dar prácticamente el aviso cuando ya se había hecho todo el operativo, estaba pendiente del momento indicado que era cuando estuvieran jugando fulbito en la sala para que puedan actuar los comandos. Tras el exitoso operativo decidió incursionar en política, siendo regidor por Lima en 1998, años después seguiría participando en campañas hasta que llegó la oportunidad de ser nada menos que el primer vicepresidente del Perú. Vicepresidente del Perú con el partido aprista cuando entró su gobierno, el segundo gobierno nacional, Alan García, y a la vez congresista de la República. Tuvo una muy destacada labor, tanto en el Congreso como cargo de vicepresidente. Durante los últimos años de su vida, Jean Pietri aportó su experiencia en cuanto a lucha contra el terrorismo. Incluso, escribió un libro titulado, Rehen por siempre, donde revela detalles inéditos de la operación Chavín de Huantar. Dio combate a los que llamaba rivales políticos, entre ellos al hoy congresista Guillermo Bermejo, a quien calificó de terrorista encubierto, y contó que hace unos años se enteró que participaba de un plan para asesinarlo. El legislador José Cueto pidió recordarlo como un patriota. Como un gran patriota, como una persona que dio toda su vida, toda su vida a la lucha por la democracia. Un hombre que peleó en el campo contra el terrorismo, y después fuera de la actividad de la marina, luchó directamente e indirectamente a través de otras personas, empujando la lucha por la libertad de este país. Luis Alejandro Jean Pietri Rojas deja un legado importante para el país. Un hombre que combatió por la libertad, y hasta los últimos días de su vida, demostró su amor al Perú.